Esto es Decisión 2015, su voto. Manuel Valdizón no hablará con los medios hasta que no concluya el conteo de votos, así lo adelantó el vocero de su partido, Fridel de León. El comité ejecutivo del partido líder que disputa el segundo lugar en los comicios decidió que el binomio, en especial Manuel Valdizón, no aparezca públicamente hasta que se oficialicen los resultados. Hay que evitar la confusión, en estos momentos hay muchos conflictos en el interior del país. De León reconoció que el encoderamiento ciudadano y los últimos acontecimientos les hizo una mala jugada en los resultados. Y nuestro candidato, quiero decirlo, fue víctima de, diría yo, el mayor linchamiento político que ha habido en Guatemala. Y obviamente los votos que salen a través de lo mediático no nos favorecieron. Fue la renuncia y posterior procesamiento del presidente de la República que en nuestra opinión logró un entusiasmo ciudadano para que se rompiera un récord en la participación ciudadana, lo cual es muy positivo para el país. Y aunque hayan variado los resultados. Pese a ello, ya accionaron. En los distritos sí se ha pedido revisión de datos. En la nacional no hemos pedido ni impugnación ni revisión de datos. Confiamos plenamente en el trabajo del Tribunal Supremo Electoral. Obviamente cada distrito tiene que hacer su trabajo, su esfuerzo, su lucha para que se transparenten las elecciones en cada una de ellas. Hay centros de votación donde se destruyeron las papeletas y seguramente tendrá que haber una repetición de las elecciones. De ser negativo los resultados finales, el vocero asegura los financiistas no tienen nada que reclamar, ya que no existió compromisos. En el caso del desaparecido vicepresidenciable Edgar Barquín, el partido no se hará responsable al perder las elecciones. Él tendrá que resolver su situación jurídica. No compete al partido la estrategia o acciones legales que él debe tomar, sino son acciones personales. Recordemos que él fue invitado al partido a participar hace un año. Por último, en la conferencia a la prensa varios días después de las elecciones generales, ¿qué harán de ser cancelado su partido político? Si es la decisión del Tribunal Supremo Electoral, pues la tendremos que acatar. Lo cual no quiere decir que nuestra militancia política, nuestra participación para hacer cambios en el país, ahí se detenga. Si se cancela el partido líder por alguna situación, empezaremos de cero y lo volveremos a construir y lo volveremos a levantar.